¡Saludos! Nosotros somos La Familia Recio Saludos, saludos Bonitos suscriptores mundialmente Donde quiera que se encuentre, aquí estamos en la casa Volvimos de nuevo con un juego En la casa, lo cual me dijeron a mi Aquí estamos, estoy con mis tres hijos Amanda Recio.com Melvin Aureoli Recio.com Y el chiquito que se llama Yadiel Aureoli Recio.com Volvimos con el juego Otra vez, ¿Quién me conoce Mejor? Ellos van a decir Y van a adivinar cuáles son las cosas Ellos me conocen, pero vamos a ver Cuáles son las palabras Si ellos la pueden Averiguar en su cabeza bien rápido De las cosas, vamos a decir que me gusta Vamos a empezar el juego Ahora mismo, ¿ok? Por cada pregunta Es pum pum Cada pregunta Tienen un dólar Yo siempre ofrezco 50, 100, 20, hoy le tocan de dólar Y Melvin, recuerda, rápido Porque la otra vez no fue muy rápido Ok La primera La primera pregunta va a ser ¿Qué cosas me gusta ponerme? Prendas Bling, bling Ok, dale empate Siempre me gusta ponerme mis cosas Para salir Para trabajar Para donde sea Yo me la pongo ¿Qué clases de tenis Me gusta comprarme? Jordans ¿Quién lo escribí primero? No, no, no Los dos Están empate Están empate Están empate Están empate Otra vez Los muchachos están empate Bueno Vamos a ver quién gana ¿Cuál es mi comida favorita En el restaurante? ¡Ay, coño! ¡Woohoo! ¡Churrasco! ¡Woohoo! ¡Churrasco! ¡Woohoo! 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 Pollo es lo que se come el de cena Pero cuando sale del restaurante Es churrasco ¡Woohoo! ¿Desde qué edad Yo estoy trabajando? ¡Woohoo! 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 ¡Que bien siéntate papi! Estoy trabajando Y gracias a mi trabajo Y a todo mi sudor De ahí salieron mis hijos Y sale el sustento de mis tres hijos Atiendan Ahí voy Rápido aquí vamos rápido ¿Cuál es el próximo carro que me quiero comprar? ¡Ay, coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cooño! ¡Ah! ¡Qué guay! Yo puse El próximo carro Si Dios quiere que lo vamos a comprar ¡Cooño! ¡Origo! Yo puse Mercedes Y después lo borré Cuatro a cuatro ¡Woohoo! ¡Está me espante! ¿Cuál es? Mi animal favorito ¡Oye, oye! ¡Espante! ¡Espante! ¿Qué yo pienso hacer En diez años de ahora? ¡Cooño! ¡Suscríbete! ¡Fuérprete! ¡Y ahora yo tengo la finca! Mevy fue que tiró primero Ganó Bebi Ganó Bebi Todos lo tenían bien Pero es que Bebi murió primero Y aquí a 10 años, si Dios quiere Ya pronto nos vamos de De retirada para la República Dominicana Estaremos por allá Compitiendo en los combates Gallísticos, pronto estaremos allá Traba a la familia Arrecio, perdiente Traba a la familia Arrecio Venimos duro, bien fuerte ¿Qué me gusta hacer temprano por la mañana? No, no, yo necesito hacer puntos ¿Cuál es el nombre completo De mi padre, con un nombre y apellido? ¿Pero es ese cruz? No ¿Qué? No ¿Qué hay que decir el primer músico? No No ¿Qué? ¿Fausto Antonio? ¿Va bien? ¿No? ¿Ello es Cruz? ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Falta otro apellido? ¿Fausto Antonio Recio? Ese es, pero está bien. Recio estrella, está bien, pero no lo he dicho. La próxima pregunta que ellos tienen que adivinar es ¿Cuál es el nombre de mi madre? No, no lo he dicho. ¿Qué? ¡No! ¡Leonora! ¡Sí, sí! ¡Leonora manda a mi mamá! ¡Leonora! ¡Mestiroso! ¡Tú pusiste una! ¡Ah, ahora mismo fue! ¡Dame! Bueno, esta va a ser la última pregunta De la cual me estoy acomodando Un poquito bien Esta pregunta le va a costar al que la adivine de ellos 25 dólares que se los voy a entregar En efectivo Para que lo sepan mis hijos 25, bueno Y ustedes tienen que saber Son dos preguntas en una Ahí está Son 25 Ok, vamos, 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 rápido Escriban rápido, escriban rápido ¿En qué año yo me compré la casa Y en qué año me puse el negocio? Número dos ¿En qué año me compré la casa Y en qué año me puse el negocio? ¿No? ¿Y qué números son esos, Mervin? ¿Qué? Una vez más ¿En qué año me compré la casa? ¿En qué año me compré el negocio? Ahí está, ganó, Mervin Nooo Nos queremos aprovechar este momento Para mandarle unos cuantos saludos A unos cuantos suscriptores Que siempre escriben rápido Y comentan cosas bonitas Que son Al señor Luis Angulo De Ecuador Al otro panita de Ecuador A Jay Núñez Saludos Al amigo Hugo Torres Hugo Torres fue uno de los que nos ayudó A pasar el mensaje de las rifas Y también queremos mandar un saludo A los argentinos en New York Blacks También muchos saludos para ustedes Y un saludo para todos los demás Los cuales los vamos a estar mencionando En los demás videos Ya ustedes saben Cuídense mucho Y esperamos que les gusten nuestros videos Porque todos lo hacemos de todo corazón La base de nada Desde aquí afuera Desde Brooklyn, New York City Nosotros somos La Familia Recio Todo el tiempo mi gente Con Papá Dios Cuídense mucho Dile Yadiel Activo Activo